¿En qué etapa de tu vida te encuentras hoy? Estás estancada, te sientes frustrada porque no has llegado a esos grandes sueños que tienes. Hablo muy a menudo con jovencitas de 20, de 30 años y están frustradas porque todavía no tienen esas grandes compañías, no tienen los seguidores, los likes que ellas quisieran y por lo tanto están infelices. ¿Sabes qué? Todas pasamos por eso. Recuerda, yo vine aquí como una joven emigrante, sin hablar el idioma, con muchísimos sueños. Y como me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho que me hubiera retado, Jessica, vive el momento. Jessica, disfruta la etapa en la que te encuentras porque Dios es en esos momentos que los usa para decirte estate quieta, escucha mi voz y obedece para que sea esto parte de los planes perfectos que tengo para tu vida. No gastes ni un segundo más de tu vida, no desperdices ni un minuto más sintiéndote triste, comparándote a las demás. Sé dueña de tu propio futuro, confiando en los planes perfectos que tiene Dios. Como me hubiera encantado saber en ese entonces lo que sea el día de hoy. Si hace muchos años tú me hubieras dicho que una mujer que se casó a los 18 años, que no terminó la escuela secundaria, que se convirtió en una madre adolescente, iba a llegar a tener un matrimonio feliz por más de 33 años, tener dos hijos a los que ama y admira y de los cuales recibe respeto todos los días, y llegar a ser una profesional, una abogada que mantiene Familias Unidas con una plataforma súper especial, ¿sabes lo que yo hubiera dicho? ¿De quién estarás hablando? Pero hoy en día mi testimonio, mi vida, es evidencia de que sí es posible. ¿Cómo me hubiera gustado saber ese entonces lo que sea el día de hoy? Recuerda, estate quieta y reconoce que Él todo lo puede.